Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y este día vamos a entrevistar al doctor Guillermo Cepeda Lecuona, el es titular del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Y el tema que vamos a abordar es la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuáles son los costos sociales y económicos de esta figura que está ahora en el debate nacional en torno a su posible eliminación cuando el próximo 5 de septiembre la Corte defina si es inconveniente mantenerla en nuestra Constitución? Comenzamos Perspectivas. ¿Cuáles son los costos sociales y económicos de la prisión preventiva oficiosa en México? La Suprema Corte de Justicia discutirá el 5 de septiembre la validez de esta medida que se aplica en una veintena de delitos que van del homicidio al robo a casa habitación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que eliminar esta figura generaría mayor impunidad y beneficiaría a los delincuentes. Sin embargo, organismos de derechos humanos y especialistas han señalado reiteradamente que la prisión preventiva de oficio libra al Ministerio Público de investigar y viola la presunción de inocencia. En las cárceles del país, 4 de cada 10 presos en prisión preventiva esperan una sentencia. ¿Es tiempo de que México elimine esta figura? Lo abordamos con Guillermo Cepeda Lecuona, director del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Encima de eso, ahora están por resolver el que ya no haya detenciones, así es, oficiosa, y que los jueces puedan decidir. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarme en una emisión más de Perspectivas y también le agradezco mucho al doctor Guillermo Cepeda Lecuona, director del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco y también un especialista en este tema de prisión preventiva oficiosa y todo lo que tiene que ver con el encarcelamiento y las políticas en materia de reinserción social en este país. Le agradezco mucho, doctor, que nos acompañe en este espacio. Al contrario, Jonathan, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre. Bueno, doctor, me gustaría un poco comenzar con un breve contexto, que es esta discusión en la Corte en torno a la prisión preventiva oficiosa y la postura muy clara del presidente para que esa figura se mantenga en la Constitución, porque dice que va a favorecer, si se quita, a los delincuentes y va a favorecer la impunidad. Me gustaría un poco comenzar con una pregunta más didáctica y es, doctor, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa y para qué sirve o a quién le sirve, doctor? Bueno, es una figura, cuando una persona es acusada de algún delito, tiene un derecho humano fundamental, que es el derecho a estar en libertad durante su proceso. Esa debería ser la regla. Y excepcionalmente, solo cuando lo justifique, el riesgo de que se evada de la justicia, es decir, que se fuge, o que pueda obstaculizar la investigación o significar un peligro para los testigos o las víctimas, también si se justifican, deberían de ser justificadas ambas cosas, para que se le mantenga en prisión, aunque todavía se presume inocente, porque se presume inocente. Entonces, una de las principales contradicciones del principio de inocencia es, si me consideras inocente, me presume inocente, ¿por qué voy a estar tras las rejas como los que ya están condenados? Entonces, el principio, la regla general debe ser la libertad durante el proceso, pero en nuestro país se ha ido estableciendo la necesidad de generar una prisión preventiva obligatoria. Y esto, la razón de ser primero, se decía que era la desconfianza de los jueces. Si es bueno, es que el juez, porque es una medida cautelar, es decir, debe de buscar preservar el objeto del proceso, que es, en su caso, llegar a una sanción, si es que es responsable, y que esté la persona ahí para cumplir la sanción. Y se han empezado a entrar como una excepción, es decir, y todavía se está en el artículo 19 de la Constitución, que dará en libertad de inmediato, a no ser que, y primero, esto ya tenemos 30 años con esta ominosa figura, que es que en vez de que el juez decida caso por caso, hoy esta persona, por ejemplo, puede ser, tiene arraigo, está casado, tiene un trabajo, si lo retengo en prisión preventiva durante su proceso, le voy a crear grandes afectaciones, va a dejar de tener ingresos para su familia, va a perder el trabajo, entonces, siendo que tiene arraigo en la comunidad, no es probable que se evada de la justicia. En vez de las consideraciones, esta figura de la prisión preventiva establece que por ley, ya quien sea procesado por ese delito, automáticamente... ¿Con qué pruebas? Es decir, no necesita pruebas en el Ministerio Público. Con que sea suficiente para procesarlo, si vamos a procesar por ley de este delito, si hay elementos suficientes, automáticamente se queda en prisión preventiva. Ahora, un poco haciendo abogado del diablo y entendiendo la defensa que de pronto hace el presidente, pero por ejemplo, los delitos, aquí está la lista de los delitos que meditan prisión preventiva de oficio, por ejemplo, delincuencia organizada, homicidio, feminicidio, trata de personas, me parece que son delitos graves que uno pensaría por sentido común que sí valdría la pena ante un escenario como ese mantener en prisión a alguien ante una acusación tan grave. ¿O cuál sería ahí la lógica? Sí, hay en este tema, sobre todo delincuencia organizada, se puede referir que se podría justificar, pero eso lo podría justificar el Ministerio Público, es decir, su señoría, esta persona, en algunos casos es delincuencia organizada, es que sean más de tres, y de pronto puede decir el defensor, oiga, son más de tres, pero no es personas que estén habitualmente dedicadas a ciertos crímenes, no son secuestradores, son personas que estaban, se les está acusando, por ejemplo, de que venden litros de gasolina incompletos, y son tres, pero eso no quiere decir que sea una delincuencia organizada, entonces se le podría hacer ahí, pero aquí es, si son tres, y si automáticamente se puede poner esta figura del delincuencia organizada, entonces lo que se busca en los países más desarrollados es que caso por caso el juez vea, analice, valore y se presenten pruebas, incluso hay las unidades de medidas cautelares que cuando la persona dice, oye, yo no tengo ningún antecedente penal, verifican que no lo tenga, oye, yo tengo un trabajo cierto, de seis años, oye, tengo una familia, tengo, soy una persona que nunca ha dado un motivo de, y si eso en una audiencia, si dice, oye, esta persona, hay muchos elementos que hacen pensar que esta acusación a lo mejor no se sostiene, a lo mejor si hay elementos para procesarlo, pero lo más posible es que en la sentencia salga absuelto, entonces caso por caso debería ser. ¿Esta figura existe, por ejemplo, en otros países, no sé, como Estados Unidos, Francia, países de Europa o no? No, como tal, ¿en dónde sí existe? Nada más en Latinoamérica. Sí, en Perú lo imitaron de México, porque esto empezó desde 1993, cuando se estableció, primero cada, cuando en la Constitución se estableció, se tendrá el derecho a la libertad durante el proceso, a no ser que por su gravedad, el delito amerite presión preventiva. Que es una traducción de, eres culpable hasta que demuestres lo contrario, ¿no? Exacto, se revierte la carga de la prueba. Y no en la presunción de inocencia, ¿no? Exacto, incluso hasta las palabras que usamos, en otros países se llama detención provisional, no presión preventiva. Y aquí en México lo que es provisional es la libertad. Estás en libertad provisional, al rato vamos a ver. Doctor, ahora, ¿qué es lo que está en juego ahorita en la discusión, en la Corte? Y veo que también hay un caso que se está analizando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pues... ¿Qué repercusión podría tener? Sí, siempre ha sido criticado, se llaman, los llama Luigi Ferraioli, delitos inexcarcelables, es decir, que tú por ser procesado por un delito, automáticamente sufras la prisión preventiva, va en contra de los principios internacionales, los estándares internacionales que dicen que es una decisión del juez, no del legislador, desde el ámbito abstracto, general, es decir, por un artículo que modifiques, o un supuesto, que ha ocurrido con este, la Administración Federal hizo reforma constitucional el artículo 19 y agregó 8 figuras delictivas más al catálogo, y automáticamente... robo a casa habitación. Sí, exacto. Y entonces, ya sin especificar algunas modalidades en general, y esto provocó de inmediato, se sembró vientos, y se cosechó tempestades, que en 11 meses hubo 19 mil personas más en prisión preventiva, habíamos logrado bajar la prisión preventiva al 32, 33%, que sigue siendo muy alta, de las personas en prisión, en prisión preventiva, y ahora subió a otra vez a 42, como teníamos... O sea, 4 cada 10 esperan una sentencia en una detención provisional, en una prisión provisional. Así es, es decir, se presumen inocentes, pero en la práctica están tras las rejas, y son el día de hoy 87 mil personas. Ahora no entiendo, 87 mil personas, ahora no entiendo cómo, es como esquizofrénico, contradictorio, el presidente dice, estoy en contra de que se elimine la prisión preventiva, y hoy, esta semana dice, mi ley de amnistía debe liberar a todos los presos injustamente sin sentencia y torturados, es decir, por un lado, favorece esta figura, y por otro, usa una ley de amnistía, no entiendo. Sí, efectivamente, alguna vez, hice un artículo por ahí que se llamó esquizofrenia penitenciaria, porque es, por un lado, se dice que se es muy garantista, toda persona que tenga más de 10 años en prisión preventiva por un delito no grave, no imagino qué persona por un robo no violento va a durar más de 10 años en prisión preventiva, o sea, y me puse a hacer las, y luego también personas de más de 75 años acusados de delincuencia organizada o de delitos, delitos como homicidio, como, y también no, me pude hacer cuentas y eran como un puñado como de 300 internos los que se podían beneficiar de esta amnistía del presidente, mientras que con su reforma al artículo 19 fueron 19 mil en personas, sí, como un ogro filantrópico, es decir, meto a 19 mil y soy muy humanitario y todos los supuestos juntos no sumaban más de 300 internos. Eso es muy importante, doctor, y lo que le preguntaba, ahora, ¿qué va a discutir la corte el 5 de septiembre y qué repercusiones podría tener? ¿Se podría eliminar la prisión preventiva oficiosa o no? Yo creo que sería un pronunciamiento porque, y se da justo en el marco de la corte interamericana, va a abordar el tema, incluso, y seguramente la corte interamericana va a decir que es inconvencional, quiere decir que estas figuras de que solamente por ser procesado por el delito automáticamente, sin ninguna otra consideración, puede ser que en otros países los homicidas, bueno, vimos el caso O.J. Simpson, era un homicidio, y sin embargo, se dijo, va a dar una fianza de tal cantidad, se le va a quitar el pasaporte y enfrentó en libertad su proceso. Claro. Sin embargo, la corte interamericana seguramente va a señalar que es inconvencional, incluso la corte interamericana, hay un principio que cuando hay un principio constitucional de un país miembro de la convención de la OEA que va en contra de la convención, lo único que hace la corte interamericana es declararlo, es decir, este artículo de la constitución de tal país se contraviene con la convención americana de derechos humanos que ese mismo país firmó, por ejemplo, pasó en el derecho a la previa censura en Chile, dijo, bueno, el artículo séptimo de la constitución de Chile contradice la convención americana que ellos mismos firmaron, entonces lo declara y es una presión internacional para el país, es decir, y Chile cambió su artículo séptimo. Y si hay un fallo, un pronunciamiento de la corte, ¿se podría eliminar la presión? La corte interamericana se declararía, el artículo 19 de la constitución de México contraviene los temas convencional de la convención americana de derechos humanos y es un señalamiento internacional grave porque señala que nuestro país no respeta los derechos que él mismo firma y está de acuerdo a nivel internacional. Es una presión, yo creo que la corte mexicana está esperando que se resuelva este caso en la corte interamericana para entonces declararlo en consecuencia, pero la reforma tendría que ser por los diputados y los senadores por dos de ser las partes. Tengo aquí algunos datos de cuáles son las razones por las que están en prisión preventiva y por qué delitos en general. En caso de hombres me llamó la atención que es por robo el 29%, violencia familiar el 14%, homicidio el 12%. En el caso de mujeres el primer lugar es robo 24% y narcomenudeo el 17% interesante. ¿Por qué se dice que esta figura castiga también la pobreza? Sí, por el tema de la defensa por ejemplo el narcomenudeo se pone que una reforma de 2009 y pretendió que cuando era el último eslabón no sobrecriminalizarlo porque se castiga con penas de 5 a 15 años de prisión el tener un gramaje mínimo de droga y es realmente el tema de fondo es que cuando uno ya analiza hicimos un muestro de expedientes sobre los casos que se recibieron prisión preventiva y para empezar el 9% eran absueltos y el el 16% de los que llegaban a una condena la condena de menos de dos años que se conmuta por una multa es decir si nunca hubieran estado en prisión preventiva salían hubieran se les hubiera conmutado por una multa de 1.800 pesos de 2.000 pesos y el otro 16% era una sanción de más de dos años pero menos de tres es decir en cuanto los sentenciaban ya que se iban en libertad es decir que había un abuso al menos en el sumaban 43% de los casos de prisión preventiva era un abuso y una injusticia entonces no entiendo doctor ¿por qué entonces o dónde saca el presidente que esto va a generar más impunidad y va a beneficiar a los delincuentes? ¿por qué? ¿por qué dónde está esa lógica? Sí, bueno es que siempre se dice que mientras pareciera que la sociedad está tan cansada de los delitos que no estás buscando quién la hizo sino quién la paga es decir que la persona se quede en prisión cuando uno demuestra hay un texto que se llama los cuatro mitos de la prisión preventiva que dicen combate la delincuencia no, no la combate porque el régimen de prisión preventiva ha generado que el 34% de los recursos que dedicamos a seguridad se vayan a las a las presiones hay un costo económico 230 pesos diarios le cuesta el erario una persona en prisión entonces se invierte menos en prevención se invierte menos en ministerios la eficacia de las investigaciones de los ministerios públicos es decir por eso es un mito y es lo que se llama populismo penal es decir si no das resultado en seguridad pues haces pirotecnia legislativa es decir si estuvieran funcionando bien la investigación de las policías la investigación del ministerio público y fueran muy confiables la judicatura pues no habría necesidad de hacer reformas legislativas pero como no se dan resultados entonces se agravan los delitos por ejemplo comparando Oaxaca con o Chihuahua con Yucatán Yucatán tiene 37 homicidios al año es decir ya lamentablemente en otras entidades federativas de una semana exactamente se dan y entonces a Yucatán le basta con sancionar el homicidio de 12 a 40 años de prisión y en otros estados por ejemplo Chihuahua que llegó a tener 90% de impunidad del homicidio en Yucatán hubo un año que hubo 31 homicidios y hubo 37 condenas por homicidio es decir impunidad negativa es decir porque o eran homicidios de años pasados esclarecidos o eran dos o tres agresores contra una sola víctima entonces ahí está en Yucatán como no hay impunidad en homicidio con eso les alcanza con una pena de 12 a 40 años en cambio los estados como Oaxaca que tiene una impunidad del 99% en homicidio de cada 100 solo uno se sanciona entonces se se compensa esa deficiencia institucional con pirotecnia legislativa y que al final le sirve como el ministerio público no tiene que esforzarse por presentar abundantes o fehacientes pruebas me imagino que eso le sirve también un poco para ocultar esta ineficiencia del propio fiscal en la persecución penal es decir allí me parece que también hay una especie como de de idea en las personas de que la cárcel es sinónimo de justicia es eso las personas desesperadas que estamos ante el tema de la inseguridad decimos uno menos o queremos pensar es una paradoja efectivamente porque por una parte decimos desconfiar mucho de los ministerios públicos es de las figuras que en la encuesta de victimización creo que solo el 12% 9% de las personas dicen confiar mucho en el ministerio público y sin embargo avalamos sus excesos no confiamos en él y sin embargo creemos que lo que está es un incentivo tú lo pones a disposición del juez argumentando que cometió un delito un delito grave un delito con alguna calificativa para que se quede en prisión preventiva y cuando llega a la sentencia y no se pudo comprobar esa grabante queda con una sanción de 8 meses es decir que se le comota por una multa y todo el tiempo que pasó en prisión preventiva que como vemos en el caso reciente de García Rodríguez y Reyes contra México cuénteme ese caso que es el caso que está analizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que es la que podría generar un fallo en contra del Estado mexicano ¿en qué consistió ese caso? sí, es un caso grave en el Estado de México que yo por ejemplo cuando veía el caso Bayarri contra Argentina o Tibi contra Ecuador que duraron 13 años las personas en prisión preventiva sin que se les dictara la sentencia y yo decía ¿qué sistema judicial será ese? yo ahora me encuentro con que en México en el Estado de México hay un caso de 17 años de prisión preventiva se documentó que se torturó a las personas es decir la Comisión Interamericana que es un filtro a nivel la Comisión Interamericana documentó o el Estado no pudo justificar que se les aplicaron los protocolos de que hubo tortura de que hubo invención de pruebas o se sembraron pruebas una serie de anomalías y la cereza del pastel estos 17 años en prisión preventiva incluso la comisión en el pliego en el que solicita establece que se le requiera al Estado mexicano por resolver de una vez por todas este caso que tenía 17 años sin sentencia y ya se les dio sentencia condenatoria y por la presión internacional ya les dieron una medida menos gravosa que de prisión preventiva por 17 años les pareció necesaria la presión preventiva y ahorita están con unos brazaletes electrónicos que es una pena menos gravosa si el tener el brazalete electrónico ya los dejaron 17 años sin sentencia exactamente a lo mejor hubiera sido entonces válida esta desde el principio hubiera sido válida esta medida cautelar distinta la constitución dice que no puede estar más de dos años en prisión sin una sentencia pero si hay muchos encarcelados con más de dos años sin sentencia si dice a no ser que es una claudicación de la constitución porque primero fue un criterio primero fue un criterio de un tribunal federal y ya después se volvió se estableció en la constitución en el 2008 esa reforma constitucional garantista acusatoria pero como decía el doctor Sergio José Ramírez con seis gotas de veneno prisión preventiva oficiosa arraigo constitucionalizado que también subieron arraigo estas personas por 31 días donde se dice que sufrieron incomunicación tortura y después ya se les hasta entonces se les procesó no conocían por qué se les estaba acusando entonces sí se da esta situación grave de violación y pues que refleja muchas anomalías y también esto sirve para comentar que hay estudios por ejemplo uno de Ana Aguilar que ella hizo un muestro de audiencias y por ejemplo en el Estado de México cuando el Ministerio Público pide prisión preventiva oficiosa el 96% de las veces se le concede y en el en por ejemplo en la Ciudad de México cuando el Ministerio Público solicita prisión preventiva oficiosa solo el 28% se le concede entonces el juez dice oye no me estás comprobando esta agravante o elementos o datos de prueba entonces no te voy a procesar por ese delito entonces no lo voy a y en Morelos es el 60% o sea aunque sea el mismo código nacional de procedimientos penales para todo el país y obviamente la misma constitución la forma de los operadores sí sí implica unas modalidades específicas y en el caso del Estado de México es de los más severos en el que lamentablemente le dieron la vuelta al sistema acusatorio y volvemos a los tiempos de antes ahora se puede decir lo ideal de emigrar del sistema penal que teníamos tradicional al sistema acusatorio allí que se buscaba en esencia es decir fortalecer las garantías y que fuera una audiencia pública con una argumentación de ambas partes en el contradictorio y lo logró la reforma del 2008 de 2012 cuando ya y 2016 cuando ya la mayoría de los estados comenzaron implementando el nuevo sistema se redujo en más de 25 mil las personas en prisión preventiva y bajó del 42% alrededor del 32% en algunos estados como en la Ciudad de México bajó al 15% de las personas en prisión estaban en prisión preventiva y este tipo de reformas revierte el péndulo y ahora subieron 19 en 11 meses se agregaron 19 mil personas y muy importante que yo creo que nos sirve de reflexión sin haber mejorado en nada la percepción de inseguridad hay un principio criminológico que dice el 5% de los delincuentes son los responsables del 60% de los delitos de alto impacto una banda que tiene secuestrada simultáneamente a 4 o 5 personas una banda que roba un vehículo en una 5 vehículos en una noche sicarios que se dedican a asesinar o sea si focalizáramos si focalizáramos en esos 5% veríamos que bajan los delitos y si aquí incrementamos las personas en prisión preventiva y no baja no bajan los delitos de alto impacto quiere decir que no estamos acertando que ese sería derrumbar otro mito la prisión preventiva encarcela a los peligrosos si exactamente que es otro de los mitos los delincuentes peligrosos oye el 9% sale absuelto el 16% resulta que sus sanciones de menos de 2 años entonces no era un delito grave y de 2 a 3 años también no era un delito grave pues doctor Guillermo Cepeda Lecuona director del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este espacio lamentablemente se nos acaba el tiempo un gusto y esperemos el desenlace de este planteamiento judicial pues sí ahí está por dos frentes en lo internacional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el otro la Corte que el 5 de septiembre lo revisa dice el doctor especialista 30 años llevamos con este lastre o esta figura jurídicamente tóxica por ahí leí que la definían así y bueno vamos a ver qué es lo que resuelven los tribunales le agradezco mucho que me haya acompañado en este espacio de perspectivas yo soy Jonathan Lomeli nos vemos la próxima emisión